SEGA Muy buenas amigos y amigas de Vandal Bienvenidos una vez más en esta ocasión a un unboxing muy especial Porque como veis tenemos entre nuestras manos Mega Drive Mini Tenemos muchísimas ganas de que llegara, ya la vamos a poder probar enseguida Y queríamos enseñaros antes de nada que incorpora dentro de la caja Y también como no puede ser de otra forma, como ha sido la emulación, los juegos que incorpora Veréis también gameplay, o sea que vais a tener toda la información de esta nueva consola Mini Que lanza SEGA y que lo hace a un precio de 79,99€ Llega el 4 de octubre y la verdad es que guarda toda la nostalgia que teníamos nosotros cuando la jugábamos en 1990 El primer detalle curioso, aparte de esta caja tan chiquitita Es que es un diseño idéntico al de una consola que se lanzó en su momento La Mega Drive original con ese Sonic y esos dos mandos que incorpora ahora esta Mega Drive Mini Lo dicho, es un diseño idéntico, es un detalle muy muy cuidado Con los cuadros, con los colores azules, morados, está muy bien conseguido Y ahí veis, la verdad es que es un diseño muy muy bonito También tenemos en la parte superior esos 16 bits, ese sello de calidad de SEGA Y eso sí, en la parte de detrás lo que tenemos son los 40 más dos juegos que incorpora esta consola Esos dos juegos adicionales son Tetris y Darius Pero también tenemos Sonic, tenemos Street of Race 2 Tenemos un montón de juegos que luego vamos a repasar con más tranquilidad Pero sin duda, la verdad es que es un detalle muy muy bonito el de la caja Pero lo importante, como siempre, está dentro Así que vamos a ver que incorpora esta consola mini Que es mucho más pequeña que la original Que como veis la tenemos aquí Pero vamos a ir viendo primero que trae Lo primero, como no puede ser de otra forma, este cable USB Que nos va a permitir conectar la consola tanto al televisor Como bien con un adaptador que nos incorpora en esta caja a la electricidad Para que podamos jugar y darle energía Por aquí tenemos también un cable HDMI Que viene muy bien, lo conectaremos de la consola a la televisión Y como digo, todos tenemos cables en casa Pero está muy bien que incorpore uno Como no puede ser también de otra forma Esos manuales clásicos de los años 90 No es muy muy grande Pero bueno, es un detalle curioso Que la verdad es que sigue manteniendo ese aspecto retro Una de las cosas más importantes son los mandos Como veis incorporados Lo cual está muy bien para jugar con amigos Y vamos a ir viendo como son Porque aquí lo tenéis Es idéntico al mando de la original Cambiando el botón porque es una edición diferente Pero veis, tres botones La cruceta y los acabados, los plásticos La verdad es que el tamaño es todo idéntico Y se agradece, es pura nostalgia Y como digo, no solo incorpora un mando Sino que tenemos un segundo mando Que la verdad es que se agradece Que en estas consolas venga así Un detalle también muy importante Es que vamos a poder comprar ese mando De seis botones De manera independiente Porque ya sabéis que había algunos videojuegos Que incorporaban ese tipo de control especial No había muchos Por lo tanto se ha preferido incorporar este Pero está muy bien Que se puedan adquirir de manera independiente Por último Como veis Tenemos aquí La máquina Esta Mega Drive Que llega con un tamaño Un 55% Del original Ahora vamos a sacarla del plástico Para que lo podáis ver Pero es idéntico Aquí tenéis la comparación Con toda la botonería original La parte de los cartuchos Ahora os enseñaremos algunos detalles Muy muy curiosos La verdad es que está cuidadísima Y esa reducción de tamaño Se agradece hoy en día Para nuestros salones Como digo Tener todos los detalles originales El botón de Reset Que sí que es funcional El botón de encendido y apagado El de Volumen Que aunque sí que sube y baja No tiene una funcionalidad Ya sabéis que se conectaban unos cascos De estéreo Aparece la conexión Pero no se puede conectar nada Pero es muy curioso Que hayan incorporado ese botón También tenemos Y esto también es muy muy curioso La zona de los cartuchos Normalmente en las consolas mini No funciona No tiene ninguna funcionalidad Aquí sí Como veis Se pueden abrir Y esto da pie A que aunque no vayan a funcionar Podamos hacer nuestras recreaciones De nuestros cartuchos Que se van a vender seguramente Y vamos a poner ahí Lo que más nos guste Pero no solo se quedan ahí Sino que también incorpora En esta parte lateral Un slot de expansión Para Mega CD Como veis Que tampoco tiene funcionalidad Porque no tiene ninguna conexión Pero que también van a vender A forma de decoración El enganche para ponerla O sea que vamos a poder tener Mega CD Vamos a poder tener Nuestro cartucho Y vamos a poder Tener la consola Tal y como estaba Originalmente Además de esto Incorpora Dos USB En la parte frontal Para conectar Los mandos Y poder jugar Y en la parte posterior El cable USB Para darle alimentación Y el HDMI Para conectarlo A la televisión Lo dicho El diseño sigue siendo precioso Pese a que han pasado Ya casi 30 años A mi es uno de los que Más me gusta Junto con los mandos Con esos tres botones La cruceta La verdad es que está Muy muy bien Y ahora Es momento de adentrarse En lo que incorpora dentro Porque M2 Ha sido la responsable De la emulación De estos 40 Más dos juegos Así que nada Vamos a repasar Algunas de las características Más interesantes De ese software Y también Los juegos Que incorpora Esta Mega Drive Mini Lo primero que debemos destacar Es que Sega Mega Drive Mini Cuenta con 42 juegos instalados Una cifra muy buena Y con una selección de títulos Bastante variada Y representativa Entre los juegos Más destacados Encontramos Alex Kidd Castlevania Street of Raid 2 Street Fighter 2 O los míticos Sonic Y su secuela También se incluyen Darius y Tetris Dos juegos que debutan En la consola de Sega En pleno 2019 En el caso de Darius Tenemos una inédita Y curiosa conversión Del Matamarcianos de Taito De 1987 Que nunca se lanzó En Mega Drive Por su parte Tetris llegó a estar terminado Pero nunca se puso A la venta Oficialmente Debido a multitud De problemas legales Ahora todos podremos disfrutarlo Ya que los pocos Que se lanzaron En su momento Son a día de hoy Auténticas joyas De coleccionismo Hay que recordar Que los modelos De América y Europa Traen los mismos videojuegos Sin embargo En Japón China y Corea Hay títulos distintos Algo habitual En este tipo De consolas mini Por su parte En el mercado español Debemos destacar El gran detalle De que tanto Light Crusader Como Story of Thor Lleguen traducidos Al castellano Tal y como ocurrió En su momento Ya que en otros Recopilatorios O colecciones Habían estado En inglés Una vez encendamos La consola Encontraremos Una cálida Bienvenida Con un menú Muy sencillo Que da todo el protagonismo A las portadas De los videojuegos Todo ello Acompañado Por un tema original Compuesto por Yuzo Koshiro Compositor legendario Que ha sabido Capturar a la perfección El espíritu De la época Todos los juegos Se pueden ordenar Alfabéticamente Por género Número de jugadores O fecha de lanzamiento Entre las opciones También existe La posibilidad De elegir Entre el formato De imagen original En 4 tercios O bien el moderno 16 novenos Que deforma la imagen Y que no recomendamos Otro aspecto Muy interesante Es que existe Un filtro CRT Que imita Las pantallas De tubo De la época Por último Podremos elegir Entre 3 fondos De pantalla Una cantidad Que nos parece Muy escasa Como dato curioso Si cambiamos El idioma De la consola Al japonés El menú Cambiará por completo Y los videojuegos Aparecerán En su versión japonesa Cambiando No solo las carátulas Sino también Los propios juegos Destacando Un primer Sonic Que es una versión Mejorada del original Corrigiendo errores Y con ciertas mejoras En el apartado gráfico Mientras jugamos Podremos salir O acceder A las opciones De guardado Pulsando el botón Start Durante 3 segundos Existen 4 ranuras De guardado Aunque no se ha incluido La controvertida opción De rebobinado Durante la partida Un añadido interesante Y muy útil Pero que gusta poco A los más puristas Como comentábamos De la emulación De los juegos Se ha encargado M2 Un reputado estudio Japonés Experto en conversiones De títulos clásicos Que una vez más Hace un trabajo excelente Y que está A años luz De anteriores sistemas Retro De Mega Drive Sin duda Mega Drive Mini Es la consola Que los amantes De los 16 bits De SEGA Se merecían Ya que es una perfecta Y preciosa réplica Del modelo original Y con una selección De juegos Abundante y variada Así como una emulación Impecable Que te transporta De lleno A los años 90 No cabe duda De que las consolas Mini y retro Se han puesto de moda Y hemos disfrutado De varias Que están muy bien Como las de Nintendo Pero podemos afirmar Sin temor a equivocarnos Que SEGA Mega Drive Mini Es la mejor Más completa Y cuidada Y en la que más se aprecia El enorme cariño Que se ha depositado En su creación Que se ha depositado